Muy bien, todo esto el viernes, el sábado lo que decíamos, los espectáculos locales ya el viernes es la apertura misma de la muestra, ya la gente puede recorrer ese mismo día los salones El viernes va a ser un pequeño ratito porque el día de la inauguración se va a abrir pero es como que no va a estar abierta al público en general o sea, es la inauguración pero va a ser muy corto el plazo que va a haber como para recorrerlo y después sí, el día sábado a partir de las 10 de la mañana ya va a estar a pleno Muy bien, el sábado hablamos de los espectáculos y el domingo es el cierre estelar El domingo es el cierre estelar, se cerró y se contrató al señor Popo Siaveno como último artista, como cierre de todo este evento Es un memorista increíble Increíble, es de la zona de Valtelina si no me equivoco Colonia Valtelina, provincia de Córdoba Es médico veterinario, señor Es médico veterinario y tiene esa tonada específica, popular que realmente a los que somos del interior y los que estamos en este sector es muy conocida, es muy característica realmente causa mucha gracia escucharlo Anterior a Popo Siaveno van a estar el grupo Seibo que también es otro grupo destacado de Cosquín también participaron en Cosquín y han estado creo que ya en 4 o 5 oportunidades y han sido revelaciones en el año 2010 o 2012 por ahí Sí, estuvieron en Chile, fueron revelaciones en el festival de Punta Arenas en Chile y también estuvieron como revelaciones en el festival de la canción activa en Brasil Sí Digo también Así que tenemos La verdad que conseguimos grupos de muy buena jerarquía Muy bien O sea, estamos apostando a que la gente se vaya muy conforme que escuche buena música y bueno ¿Las entradas ya están establecidas, Digo? ¿El precio? No, todavía no están establecidas pero estamos tratando de que sea lo más módica posible como fueron los stands a los que estamos agradecidos a toda la gente que está participando con los stands fueron muy accesibles con formas de pago que se podía tranquilamente hacer o sea, invertir sabemos que la situación está complicada que está difícil pero le buscamos la vuelta para que realmente todo el mundo participe que se haga algo popular y las entradas también vamos a tratar de colocarla dentro de algo que sea accesible para que pueda llegar a la familia tenemos el sorteo del popular poni No falta que los padres se agarren la cabeza que no me toque ganar el poni ¿Qué hago con un poni? Yo que en las últimas ediciones estuve en la entrada es la parte humorística de esto es que todos los padres digo bueno, pero está el poni puede ser que no lo ganemos o sea, eso lo dicen ellos los chicos no lo escuchan Los chicos quieren ganarlo a toda la cosa y se distribuyen números gratis en las escuelas para el poni Exacto, se distribuyen números gratis En esta oportunidad también con la entrada vamos a tener un sorteo de una moto 110 centímetros cúbicos 0 kilómetros ¡Qué bien! Así que es algo más que suma para que vaya a disfrutar de la muestra que vaya a ver... Tengo un incentivo más Que vea lo que es el comercio porque todos los comercios que están son los comercios de acá son los comercios de la zona o sea, es una forma de potenciar lo que la gente hace es una forma de demostrarlo igual que los microemprendedores hay mucha gente que no conoce los microemprendimientos que se hacen en la zona y ahí los van a poder ver Está muy bien Diego, a todo esto el sector granja que también viene creciendo a pasos agigantados en los últimos años va a tener el lugar de siempre Vamos a tener el lugar de siempre más te digo, ya tenemos inscriptos o sea, estamos sorprendidos con la amplia difusión y lo que la gente está tratando de llegar a la Expo tenemos gente que se dedica a la parte porcino también que quiere exponer se puso en contacto con nosotros para ver la forma no, no, realmente la demanda que hay es muy importante Estamos hablando de que faltan solamente 60 días Estamos a 60 días pero ya hace 30 días que prácticamente está todo cerrado o sea, estamos yendo rápido esta semana sale la impresión de todo lo que es folletería, panfletos tenemos que agradecer a la gente que nos acompaña con los auspicios que es de gran importancia de gran importancia porque si no, esto no lo podemos hacer bueno, realmente estamos muy contentos ¿El remate de Vaquillonas se hace el viernes? El viernes por la tarde a partir de las 14, 14.30 el remate de Vaquillonas con premiación primero va a haber un jurado y después sale la venta Bien y la entrega de premios también va a ser el viernes por la tarde el viernes por la tarde de Vaquillonas el sábado por la tarde de la parte de Granja y bueno, creo que el sábado por la tarde también va a lo de Comercio ¿Dónde están? Exacto, también se hace el sábado por la tarde Bueno, ya está todo prácticamente finiquitado falta esperar que las condiciones climáticas se acompañen Sí, sí, nos faltan cerrar algunos detalles de pequeñas cosas que hay que ir dándole forma bueno, venimos trabajando con las nuevas obras en el Salón Canebo lo has visto bueno, vamos a ver si podemos llegar a inaugurar para la cena que es posterior a la expo o sea que es un año movido bueno, no falta nada digo, el agradecimiento de siempre obviamente las puertas del canal están abiertas para difundir esta importante expo que es la vidriera por excelencia que tenemos en San Carlos digamos, históricamente la rural la exposición de ganadería, industria, comercio y granja fue la vidriera que tenemos en San Carlos para mostrarnos a toda la región nuestro potencial productivo y somos lo que de alguna manera se muestra allí así que será una gran chance para visitarla para conocer qué es lo que hacemos lo que hacen los vecinos que a veces no conocemos el trabajo cotidiano se visibiliza en esa oportunidad y más aún con estos espectáculos de jerarquía así como las felicitaciones la verdad que, bueno, los agradecidos somos nosotros por permitiéndonos este espacio para poder dar a conocer lo que estamos haciendo y bueno, agradecer a toda la gente que nos acompaña a vos, toda tu gente y todos los que nos están... todos los que están haciendo posible que esto sea un éxito si no me equivoco y te adelanto algo creo que vamos a estar cerrando con fuegos de artificio así que es algo más que le da un colorido bueno, está toda la carne de la salva como se dice sí, sí sí, sí